¿Puedo llevar la marca personal dentro de LinkedIn? Pues hoy lo vamos a ver, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 368. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento es apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea y se consolida, ¿no es cierto?, en un empresario con un negocio próspero y sostenible en el tiempo, lo cual es un reto, sí, claro que sí, pero saben que en el podcast vamos a sacar siempre contenido de calidad. Y hoy vamos a hablar sobre la marca personal. Por eso vamos a dedicar el podcast a todas aquellas personas que son profesionales y que quieren dar a conocer sus servicios, sus productos a través de una marca personal, porque justamente lo vamos a revisar el día de hoy en el episodio. Así que te invito a que lo hagas hasta el final. Y ya saben que no sin antes invitarles a que visiten la Academia de KatiaAman.com, el Netflix de los emprendedores, en el cual vamos a poder ver, ¿no es cierto?, cursos online para poder emprender. Cursos, ¿no es cierto?, que te van a guiar en esos primeros pasos, que vas a poder validar ideas de negocio, que vas a poder montar campañas de Facebook, por ejemplo. En fin, muchísimos cursos más que ustedes pueden acceder a todo el contenido solo a través de una suscripción mensual para acceder a todos ellos. Los pueden tomar cuando ustedes quieran. Realmente es estupendo y es una ganga súper buena por el precio que tienen todos los cursos que ustedes lo puedan tomar. Así que echarle un vistazo que está estupendo. Y hoy sí vamos a entrar en materia, vamos a revisar, ¿no es cierto?, qué es esto de la marca personal en LinkedIn sobre todo. Por eso había hecho esta dedicatoria a todos aquellos profesionales. Esto aplica mucho cuando tú eres un profesional o eres una empresa que aplica a otra empresa. Es business to business, ¿no es cierto?, cuando tus clientes son empresas, no es un consumidor final. Entonces, la red social LinkedIn viene muy, muy bien. ¿Por qué? Porque ahí puedes encontrar una red, es una red social de profesionales, ¿no es cierto?, que te pueden, son aquellas personas que pueden contactarte a ti o que tú necesitas más bien contactarlas, llegar a esas personas para ofrecerles esos servicios porque resulta que estas personas son las que trabajan en las empresas que tú quieres llegar. Así que dentro de este contexto, pues bueno, vamos a entrar un poquito, vamos a dar un poco de estadísticas, ¿no es cierto?, y datos para habituarnos en qué es lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Dentro de comentarles que desde hace poco tiempo estoy siguiendo a una persona, Paola Durán, que es de Ecuador, es una experta en LinkedIn y me pareció muy bueno un episodio que sacó en su blog, ¿no es cierto?, un post, hablando justamente sobre esto, cómo poder manejar tu marca personal en LinkedIn. Y bueno, de alguna manera también le hemos tratado aquí en el podcast, pero comentarles que hay más de 300 millones de usuarios activos, ¿sí? Esta experta lo señala así y claro, ahí dentro de esos 300 millones de usuarios activos muy seguramente, segurísimo, están aquellos contactos a los cuales tú quieres llegar con tu propuesta de valor, con tu servicio, con tu portafolio de productos, ¿no es cierto?, para que esa empresa te tome en cuenta. Así que, este, hacernos referentes en el sector va a ser una de las claves importantes. Recuerden que esto también se lo puede conseguir estableciendo herramientas de Inbound Marketing o estableciendo como estrategia de marketing digital, más bien dicho, el Inbound Marketing, porque ahí consigues que la gente te pueda ver como un referente en el sector. En todo caso, ¿no es cierto?, vamos a entrar en LinkedIn. LinkedIn, hay una desvalorización, la gente piensa que eso lo es para buscar empleo, ¿no es cierto?, cuando esto no necesariamente es así. Como les decía, hay muchas personas que trabajan para estas empresas a las cuales tú quieres llegar y esto, pues, aplica para, obviamente, profesionales que quieren dar a conocer, quieren dar a conocer sus servicios, sus productos, y de igual manera, empresas que, como les decía antes, son clientes, son empresas, sí, no son consumidores finales. Y hablando de esto, de generación de contenido, es interesante saber que solo el 1% de este conglomerado de usuarios que está en LinkedIn crea contenido, lo cual es una gran oportunidad que nosotros podemos desarrollar en tu ámbito, en tu sector, puedes comenzar a desarrollar contenido de calidad para que la gente te regrese a ver, para que esos contactos a los cuales tú les quieres llegar, ya vamos a ver qué mecanismos tendremos que utilizar para que esto pase, pero para que estos contactos comiencen a revisar lo que tú estás haciendo. En todo caso, vamos a ver algunos de los tips y dentro de ellos, pues, obviamente, siempre será la generación de contenido, que es lo que estamos hablando. Ahora, la generación de contenido a través de videos, ¿no es cierto?, que pueden ser videos cortitos, de dos minutos, con una buena imagen, un buen texto, ¿no es cierto?, un texto persuasivo, incluso en el propio post, en el cual tú posteas aquel video que estás lanzando, pues, ese texto, justamente el del post, ese tiene que ser un texto persuasivo. ¿Qué quiere decir un texto que persuada, como su palabra mismo lo dice, a que lean lo que está pasando, a que la gente, a que le invites a la gente a ver ese contenido, ese video, por lo general? Entonces, obviamente, para esto es importante también que tú tengas claramente cuál es la audiencia de este sector al cual tú le quieres llegar, ¿no es cierto? Por lo general, la gente dice, no lee, pero sí lee, hay audiencia que sí lee, y son actores profesionales justo a los que tú les quieres llegar. Así que, bueno, es interesante también que en este texto persuasivo provoques, ¿no es cierto?, una intención de que la gente interactúe contigo, haciendo a través de preguntas, entrevistas, ¿no es cierto?, preguntando sobre algún tema en particular, si es que les es conocido, si es que lo aplicaron, cómo lo aplicaron, en fin, qué sé yo, dependerá del tema que tú estás abordando, ¿no es cierto? Y pedir que comenten también es interesante, que dejen sus comentarios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el nuevo algoritmo de LinkedIn lo que hace es valorar aquellas, ¿qué diríamos?, publicaciones tuyas, ¿no es cierto?, son las que si generan mayor comentario, la gente comparte, ¿no es cierto?, quien ve tus videos, pues hace que tenga más relevancia cada vez los posts que tú puedas generar. Esto es interesante hacerlo. Y, bueno, otro de los tips interesantes es que, aparte, tú tomes en cuenta aquellos hashtags que, y tienes que hacer una investigación antes de eso, los hashtags, bueno, todo el mundo lo sabe con el numeral y la palabra seguida, ese es un hashtag. Y habría que ver esos hashtags con qué intensidad de búsqueda, qué porcentaje, qué tendencia de gente está buscando ese hashtag. Cuando tú pones arriba buscar y pones hashtag, ahí te va a salir esa información. Y utilizar aquellos hashtags que tienen tendencia y que, obviamente, están hablando dentro del tema que tú estás abordando en ese post, pues va a ser relevante, ¿no es cierto? Si ese hashtag tiene bastantes seguidores, pues la gente va a revisar ese contenido. Entonces, tomar en cuenta que todo esto que estamos haciendo, tanto el contenido, tanto el texto persuasivo, cómo estás generando el video, ¿no es cierto?, todo esto esté alineado a la estrategia que tú has implementado. Por eso es importante, en episodios atrás, lo hemos visto del podcast, que tú debes tener claramente una estrategia, ¿no es cierto?, de marketing, de negocios. Y una vez establecida aquella estrategia, eso se va a ir aplicando a todo lo que vayas haciendo ya en el día a día, incluido estos post, que los vayas haciendo, ¿no es cierto?, estos pequeños videos dentro del link. Bueno, en todo caso, esto es lo que les quería comentar el día de hoy. Súper interesante hacer, así que la invitación a que hagan contenido, a que generen contenido. Recordar que, bueno, esto les comparto yo desde mi experiencia propia. Generar contenido yo lo hago diario, ¿sí? Y, bueno, aquí me voy a disculpar un poco con la audiencia porque salí de vacaciones y por temas de internet no pude subir los tres últimos, incluido este, episodios del podcast, en el horario que debía ser. Están retrasados una semana, pero están aquí. Vamos. Entonces, este, el sacar contenido diario sí que, aparte de conseguir, aquellos clientes a ti te ayudan muchísimo porque obviamente tienes que preparar el contenido y eso va aumentando tus conocimientos en realidad te haces experto en el sector comienzas a dominar varios temas más temas en el tema de la especialización también ya hemos visto que es súper importante entonces dentro de esto ojo a tomar muchísima atención dentro de lo que estamos hablando y pues apostear utilizar muchísimo esta red social de linkedin para aquellas personas que tienen como este clientes otras empresas así que con esto nos despedimos espero que tengan espero que les haya gustado ya saben gracias por suscribirse siempre a los cursos ya saben dentro de cateman.com lo puedes hacer y gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en spotify en google podcast en ivox en itunes también en el formato de vídeo en youtube y nos vemos si nos escuchamos el día de mañana con otra entrevista espectacular sobre una guía vocacional para jóvenes emprendedores realmente les les va a gustar así que nos vemos chau chau